En un reciente boletín de prensa, la Alcaldía Distrital de Barranca de Armeja anunció el inicio del Plan de Alimentación Escolar PAE, en el cual se habrán beneficiado más de 35.000 estudiantes del municipio. Es importante decirle a la comunidad educativa que estamos teniendo una nueva modalidad de PAE, que es el preparado en sitio. Veníamos de reír las dos primeras semanas y de aquí en adelante arrancamos con preparado en sitio. Es muy importante porque a los alumnos les encanta la comida calientica y esa es la finalidad de los restaurantes. En este momento tenemos 34 restaurantes habilitados para poder hacer este tipo de modalidad de PAE, que es preparado en sitio. Y vamos a entregar 13.440 raciones diarias para PAE preparado en sitio. Así con que estamos aquí revisando que todo esté funcionando, que a los chicos se les esté entregando sus alimentos. La Secretaría de Educación Digital ya tiene dispuesto para que en las diferentes sedes educativas se distribuya comida tipo almuerzo, que llega a incluir proteína, grano, verdura, fruta, bebidas, entre otros, así como una estricta regulación del sistema. Nosotros en todos los colegios tenemos un comité en cada colegio sobre el PAE. Si los padres de familia o los alumnos o los maestros tienen algunas inquietudes con esta materia, nos lo hacen saber a través de los rectores con el comité que está conformado para este evento. Es importante nosotros saber cómo lo estamos haciendo. Si hay algunas dudas o inquietudes, nos lo hagan saber. Claro que estaremos dispuestos a responderlo en el menor tiempo posible. La idea es de que nosotros, los recursos que se dan para el PAE sean bien utilizados y que los niños reciban ese alimento como lo dice el Ministerio y como nosotros lo tenemos organizado en Barranca Bermeja. La iniciativa ha sido bien recibida por los estudiantes, los cuales comparten sus opiniones sobre el beneficio de alimentación. Todos los estudiantes tuvieron acceso y la calidad estaba buena comparada el año pasado. Hay cierto mejor, es notorio el mejor en el almuerzo de la institución. Ya lo probé y me pareció que hubo una mejora en la calidad del almuerzo. Uf, que almuerzo tan rico. Mejoró el sabor de las comidas, los ingredientes, ya no queda ensalado ni queda simple. Porque la problemática que teníamos el año pasado es que o quedaba salado o quedaba simple. Pocos días eran los que nos sentíamos satisfechos con el almuerzo. Les voy a contar al almuerzo el primer día de hoy. Arroz, pollo, ensalada, papa frita y jugo de papaya. El PAE asimismo genera empleo a 242 personas que ejercen como manipuladores de alimentos y quienes garantizan que el programa se ejecute con la mejor calidad.